La prueba de 1, 10 obstáculos y el tiempo conseguido es la noche de caída La prueba de 2, 10 obstáculos y el tiempo La prueba de 2, 10 obstáculos y el tiempo La prueba de 2, 10 obstáculos y el tiempo La prueba de 2, 10 obstáculos y el tiempo